Hola que mierda soy Jorge y bueno hoy les mostraré un juego re perrón, un amigo lo creo y yo le hago el vídeo porque soy un amargo en el juego pero bueno xd, empecemos abriendo la puta esta que no me acuerdo a donde lo deje, ah y me acordé, bueno este juego parece medio sencillo como que el hijo de puta de plov lo creo con el pivot xdddd. Jorge mejor callate, capaz que a el pendejo le costo trabajo y tu te andas masturbando con la cara de Francisca hijo de perra. Pinche puta Leonor, eres mujeres que pensé que eras hombres por tu nombre xdddd, ah por cierto quien carajo te invito, xd. Que acaso no pueden salir mujeres en el vídeo, ches y Leonor quiere salir dejen la manga de pajeros. Llamen al subnormal de Javier el no tiene respeto a las mujeres y seguro las manda a tomar por culo. Porque no te callas hijo de 3000 putas violadas y que sea maricón como Diego pero, porque mierda, vinieron las 3 a joder al vídeo. Puta madre yo tengo derecho a salir al vídeo y ustedes se callan manga de puto. Ah, más vale que se callen todos que tengo que ganar porque esta mierda que me hace caer y no puedo ganar el puto videojuego de Mario y la carita de subnormal, ah, me caí de vuelta puta madre. A ver hijo de puta déjame probar, probar de mi verga adelante Juan xdddd. Cállense en asquerosos y déjenme jugar, quiero probar de mi Juan d'Aleé. Oca ahora me toca a mi ya que todos perdieron menos yo y Javier. Xd, que muerte más pelotuda, ahora me toca a mi yupia a ganar pinche Mario cara de pito. Si yo ni toque el juego así que déjenme jugar manga de mierdas. Yo soy el director del vídeo y el que menos hablo, para la próxima no permitiré que me sobornen para salir en el vídeo, pinches putos, déjenme jugar o les tiro con agua hirviendo a Wajaja xd. Bueno mejor cierro el vídeo antes de que salga un herido, adiós Youtube gracias por ver, si quieren el juego les daré el vídeo de mi amigo para que puedan descargarlo, adiós cuídense en xd. ¡Gracias! ¡Gracias!